A la estación cariñosa, donde alegres cantaban las aves Vamos pues mi querida Rosita, a escuchar estos dulces cantares Aquí caigo la red de Rosita, para ver cuántas puedo agarrar Para cariños que cansen alegres, que a buen precio los han de pagar Ya cayó un pajarillo jilguero Ya cayó un pajarillo silvestre, ya cayó un par de gorriones Ya cayó el gavilán prisionero Vamos con Charlie México, vaya Rosita A venderlos a la capital, cinco pesos será el menor precio Que ellos puedan salir por allá Darte pregunta una dama Que si son pajarillo silvestre, le dirán que su tierra no es esta Ya se va y se retira Rosita Si se retira conjunto y afán Soy señor de la pajarerita Que el de ustedes con ella se va No le voy a esperar y quedamos complaceando la pajarera compadre Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video